Chicos, chicas, estamos de vuelta con un nuevo vídeo en el que os vamos a presentar un clásico, las mejores camisetas de la temporada 2021. Muy bien, pues primero de todo, quiero decir que esto me recuerda un poco al enfrentados, ¿no? Tan, 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 y aquí a pegar machetazos. Estamos hablando sobre eso y lo recuperaremos, pero hoy no vamos a enfrentarnos. Hoy lo que vamos a hablar es de las cinco camisetas que más me han gustado, de las que ya conocemos, y las cinco camisetas preferidas de Fer. Sabes que este es un vídeo donde nos llaman de todo, ¿verdad? Bueno, a ver, al final recordad que esto es la opinión personal, los gustos de cada uno, así que dejad en los comentarios cuáles son vuestras favoritas y ya está. Correcto, yo os voy a hacer una cosa, Fer, que tú no sabes, voy a presentar las cinco que más me gustan y un bonus. Y un bonus. Un bonus track, aquí no está el bonus. Ya lo verás cuando acabe, cuando acabe. Muy bien, pues ¿empiezas, empiezo? Venga, empiezo yo si quieres. Venga. La número cinco es la única que no tengo aquí presente, es la segunda equipación del Athletic Club. Cuando se presentó, generó muchos problemas, si las has visto, ¿sabes cómo es? Así es gris, con estampado de fondo. Mucha gente le dio mucha caña. Yo, en concreto, cuando la vi, no soy muy en meterme en las redes sociales a spotricar, como hace mucha gente, pero sí que no estaba muy de acuerdo con esa camiseta. Y luego vi el primer amistoso, cómo quedaban los diez jugadores en la foto del inicio con la camiseta y demás. Y me tiene un punto. Por diferente, ser diferente no significa que sea buena, pero por diferente y porque visualmente me ha gustado cómo queda en campo, la del Athletic Club. Muy bien, pues yo voy con la que tengo en quinta posición. Es una camiseta del Barça. Sí, además. Para que luego digáis. Madridista y coge una camiseta del Barça. Negro y dorado. Siempre digo que es fácil acertar con negro y dorado. Éxito seguro. Es una camiseta muy sencilla. Es verdad que tampoco es que tenga gran cosa, pero al final creo que los detalles en dorado quedan muy, muy bonitos. El escudo del club en un solo color, en monocolor. Lo demás, todos los detalles también podéis ver que también viene en ese mismo color. Incluso la bandera de Cataluña. La bandera de Cataluña. Con el logo dorado en vez de amarillo. Sí. Y tampoco es un dorado muy loco. Es un dorado bastante apagado, con lo cual queda muy elegante. Sí, señor. Correcto. Número 4. Para mí, la camiseta, la primera camiseta del Inter de Milán. Muchas veces los clubes que visten con rayas, pues están muy maniatados. Porque es verdad que al final las rayas verticales dan para lo que dan. Pero el Inter lleva ya varias temporadas jugando un poquito como hacer algo diferente. Las rayas en tic-tac me parecen divertidas. No se pierde la estética clásica del Inter. No sé los aficionados del club como son, si han puesto quito en el cielo como lo pondríamos en España. Pero me parece muy original coger la camiseta y hacer que estas líneas vayan en zig-zag. Y por supuesto la publicidad de Pirelli, que yo desde que recuerdo el Inter siempre con Pirelli. De hecho, creo que Pirelli es parte de la propiedad del club. Bueno, yo iba a coger esa camiseta, pero al final como había visto que la tenías tú y digo, por no repetir. Así que voy con la que tengo en el cuarto puesto. Y es la camiseta rosa del Real Madrid. Ya hablé de esta camiseta en la review. Me encanta especialmente cómo se ve ese rosa en campo. Destaca muchísimo. Y además podéis ver que también tenemos los detalles en un color como azul marino. Es marino, sí. El escudo del club de nuevo viene en monocolor. Tenemos los detalles todos en el mismo color azul marino. Las bandas, las tres bandas de adidas en los laterales, que eso también me gusta. Eso me encanta. Es una fética de adidas que nunca había usado hasta hace un par de temporadas. Y ahora ya la va alternando a algunos clubes y es un detallazo. Y lo único que, no digo que no me guste, pero que no es el tipo de cuello que más me gusta, es el cuello en forma de pico. Me gusta más un cuello redondo, pero es un detalle que tampoco, vamos, no tiene mucha importancia. En términos generales es una camiseta que me encanta. Vamos a por mi número tres. Vamos ya con, no sé si es segunda o tercera. Esta es segunda, ¿no? Esta es segunda. Del Chelsea. Lo que decía antes, hacer una camiseta diferente no significa que esté bien. Hay que hacerla diferente, pero hay que hacerla con cuidado, porque hacerla diferente puedes hacer aquí una aberración. Pero creo que Nike lo ha hecho muy bien. Algunos dirán por ahí que parece un color de pijama, no sé qué pijama os ponéis vosotros. Pero el logo celeste es muy futbolero. Hay un montón de clubes que siempre han vestido con un toque celeste. Lo combinan con marino, un sublimado por toda la camiseta jugando con las espigas estas en marino y en un azul más oscuro. Me parece brutal aquí en la mano, pero no tiene nada que ver con que busquéis una imagen de la camiseta en campo, ver 11 jugadores vestidos con la camiseta y es espectacular. Diferente. Rápidamente la vamos a asociar con esta temporada del Chelsea y creo que a nivel estético todo un acierto. Tiene un detalle que a mí me gusta mucho, justo en las bandas, lo podréis ver aquí, que pone The Pride of London. El orgullo de Londres. Eso es, que son detallitos, detallitos tontos, pero que al final gustan mucho. Sí, porque pensad que eso jugando no se va a notar, pero los fans que se la compren, que se hagan una pasta de locos en la camiseta, les gusta tener estos detalles que hagan que la camiseta sea única. Muy bien, vamos con la que tengo en el tercer puesto y es la camiseta Away del Arsenal. Me gusta que Adidas esté haciendo cosas diferentes, que se atreva con cosas un poco más alocadas. Este patrón que han incorporado en esta camiseta me parece brutal. Y no he visto todavía los comentarios de los aficionados, pero yo imagino que una camiseta así, teniendo en cuenta además que es la segunda equipación, pues tendrá una buena aceptación por parte del público. Al final se puede jugar más con las camisetas la segunda y la tercera. Y esta en concreto a mí me encanta. Podéis ver que tenemos la parte en blanco para el dorsal. Esto se suele liberar para que no distraiga al árbitro. A mí, por ejemplo, esta me cuesta más verla. Sí que asumo ese toque diferente, pero quizás es demasiado... La veo demasiado poco futbolera, pero bueno, desde luego que a los aficionados de Arsenal no les va a pasar desapercibida. Me parece curioso también que Adidas juegue tanto con las bandas, porque aquí podéis ver que vuelven a estar en los hombros y no en los batallones. Sí, es lo que te decía, que antes había un patrón de que todos los años iban solamente el hombro, hombro y brazo. Un año le ha pasado en todos los equipos al costado y ahora ya, en función del club, van jugando con costado, hombros o hombro y brazo. Número 2. Tengo la talla pequeñaja porque ha funcionado... No, no, que yo sepa, no, hay hijos de Pedro por ahí. Tengo la talla pequeñaja porque ha funcionado tan bien que la primera jornada de camisetas ya la hemos liquidado, con lo cual para el vídeo he cogido la talla junior. Pero es la primera equipación del Manchester City. Puma es espectacular haciendo camisetas de fútbol, espectacular. Es una marca muy buena en prácticamente todo, pero sí que es verdad que como las camisetas se dan un poquito más de pie a hacer locuras con los diseños, ellos la hacen muy bien. Es una marca que siempre ha tenido un muy buen gusto. De nuevo, un sublimado, el color celeste protagonista, lo que os decía antes, el celeste es muy futbolero. En España tenemos el Celta de Vigo, el Manchester City, ahora han sacado la segunda del Chelsea, pues ese también es un color celeste, con la publicidad de Etihad, etcétera, etcétera. El nuevo escudo del Manchester, que por cierto me encanta, el restyling del escudo del City. Y bueno, pues este sublimado como una especie de cristal agritado, no sé cómo definirlo. Seguramente hay una historia detrás que no la conozco, pero lo que sí se reconoce es que visualmente me encanta. Y como dice Fer, la espalda despejada, para que cuando pongamos el dorsal en blanco, sea fácilmente elegible en televisión. Todo un acierto. Muy bien, pues continuando con el mismo club, y al igual que Pedro, considero que Puma hace unas equipaciones espectaculares, esta camiseta Away del City es que me parece brutal, brutal, brutal. Me encantan los detalles, el patrón que han utilizado de base. Me gusta que hayan utilizado un color cobre para el escudo, el logo, el patrocinador, la combinación con negro también me parece que destaca mucho. Puma muy bien. Luego Puma tiene una cosa, y es que las camisetas de partido, las tope, las entalla muchísimo. Las entalla muchísimo. Los futbolistas en general, siempre hay alguna excepción, tienen el cuerpo que admite bien con una camiseta entalla, y puesta, si el diseño ya mola, puesta por encima. Bueno, se luce fenomenal. Sí, mis 10 es a Puma, lo están haciendo muy, muy bien. Bueno, vamos a falta del bonus, vamos a por mi número uno. Creedme que no lo hago porque sea madridista. Muchos me diréis, vale, perfecto, Pedro, crees en Madrid y sacas una camiseta blanca del Madrid como número uno. Probablemente, probablemente, no sea mi camiseta favorita, que digas, es que es tan loca, no. Pero dentro de las dificultades que tiene Adidas para diseñar la camiseta del Real Madrid, y hablo de que son dificultades muy reales, porque es un club muy clásico, que no admite prácticamente nada, y cada vez que presentan diseños un poquito diferentes, el club se los tira para atrás. Me parece muy acertado el jugar esta vez con dos colores, porque normalmente el blanco siempre es la base, eso es obvio, y luego tiene publicidad, logo y branding en un color. Pues esta vez han jugado a dos colores. Por un lado, el azul marino de toda la vida, el azul marino que siempre acompaña al Real Madrid, y luego los detalles en rosa, que esta vez, como es la segunda equipación rosa, pues también tiene ese pequeño link, para que sepas que la temporada 2021, el rosa es protagonista. En los primeros prototipos que vimos, tenían un print en las mangas, como este de aquí, que eso hubiese hecho que la camiseta saliese rápidamente de aquí, pero no, se mantiene, o sea, se ha quitado, y creo que es lo que le da el toque elegante a la camiseta, me flipa. Además, las bandas de Adidas tienen ese print como de leopardo, con lo cual consigues esa decoración, pero de una manera un poquito más discreta, de como lo pretendían hacer. Tenemos una disputa, Fer y yo, yo soy partidario de que en las mismas equipaciones, el escudo vaya con color, sé que a Fer le gustaría verlo simplemente con la silueta. Yo creo que en algunas ocasiones se debería utilizar un escudo monocolor. Pero bueno, en verdad lo único que me chirría de esta camiseta un poco... El cuello. Es el cuello, lo veo muy, muy gordo. Sí, el cuello es muy vasto, el cuello es muy vasto. A mí también me gusta el cuello un poquito más fino, pero bueno, yo soy de cuello redondo, a mí la camiseta es un cuello redondo, me fascina. Pero bueno, no es una camiseta fantástica, dirás, madre mía, pones cualquier cosa como tu mejor equipación. No, pero dentro de las dificultades que tiene Adidas para hacer una camiseta para el Real Madrid, me parece que ha trabajado muy bien la primera equipación de este año. Muy bien, y yo termino con mi camiseta favorita. Hemos puesto, como podréis ver, todas las camisetas del City y Puma. Esta es la tercera y entiendo que muchos de vosotros digáis que no os gusta, pero a mí me parece brutal que un equipo de fútbol se vaya a vestir así. Estos detalles que son moda pura. Sí, son moda pura. Esto es moda, esto no tiene nada que ver con deportes. La moda traída al deporte. Y yo creo que muy, muy bien implementada. Todavía no he visto imágenes de los jugadores en campo con ella, pero las imágenes que he visto de ellos vistiendo la camiseta para los shooting de la marca, me parece brutal. ¿Brutal? Esta me va a costar más. O sea, a ver, la de Arsenal no me gustaba. Esta sí reconozco que me gusta, sí, porque al final yo también sigo para diseñar las colecciones de guantes y demás. Sí que va siguiendo revistas de tendencia y sabes que este tipo de estampados ahora son tendencia. Creo que esta me va a gustar más conforme avance la temporada. Tiene un punto. No sé, a ver qué os parece a vosotros, dejadlo también en los comentarios. Y ahora, Pedro, danos tu bonus. Vale, ahí va el bonus. Sabéis que al final el fútbol fair es pasión, todos somos, nuestro carazoncito es de un club. Y hay un club que este año ha bajado a segunda B, que ha hecho una barbaridad con la equipación de este año. Bueno, lo viste Macron. Sabéis que Macron, pues en España no tiene, bueno, algún club tiene, pero no ha hecho ninguna locura este año con los clubes de España. Pero con el Depor, que ha bajado a segunda B, ha cogido la camiseta de los modelos de Rocks y de Umbro de los años 90, de la época gloriosa del Depor. Y la ha hecho tal cual, tal cual. Pero muchas veces las readaptaciones de las camisetas clásicas, bueno, están inspiradas en... No, ha cogido tal cual el diseño de los 90 y lo ha hecho en una camiseta. Es una pena que este año la vamos a lucir en segunda B, pero bueno, no está mal tampoco que sea la camiseta de la vuelta al fútbol profesional. Creo que no van a poder hacerlo, pero me molaría incluso que fuese con... ¿Te acuerdas que le ponían los dorsales en las mangas? O sea, era una camiseta que era como de rugby y le ponían los dorsales en las mangas. No lo sabía, no lo sabía. Era brutal. Me imagino que ahora en el vídeo podemos poner algún recurso para que veáis cómo es la camiseta. Bueno, pues ese es el bonus, que no la tenemos aquí, pero que va a ser mi camiseta top para este año. Muy bien, chicos, chicas, pues ya conocéis cuál es nuestro top 5 de mejores camisetas de esta temporada. Las tenemos, diría, todas o prácticamente todas disponibles en la web de Fútbol Emotion, en todos sus colores, variedades y todos los tipos. Aunque habrá alguna sorpresa loca durante el año, alguna tercera equipación. Siempre habrá alguna tercera o incluso cuarta. Terceras van a salir, ya están saliendo todas estas semanas, así que... Alguna cuarta. Igual hay que hacer un remember de este vídeo o una actualización de este vídeo, porque algo más que nos guste seguro que va a salir. Muy bien, pues si os ha gustado apoyadlo con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!